¿A dónde quieren llevarme? Al otro día en la casa conversaba con mi esposa Y le dijeron mil cosas que no quiero recordar Y le dijeron mil cosas que no quiero recordar ¿A dónde quieren llevarme? ¿A dónde quieren llegar? Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestar Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestar El hombre no puede estar solo sin tener esposa Más que si te llega otra, córrela y por la gozar Más que si te llega otra, córrela y por la gozar ¿A dónde quieren llevarme? ¿A dónde quieren llegar? Lo hacen para molestar, lo hacen para molestar Ten cuidado con la suegra que no vea movimiento Ten cuidado con la suegra que no vea movimiento Utiliza tu talento para bien poder andar Utiliza tu talento para bien poder andar ¿A dónde quieren llevarme? ¿A dónde quieren llegar? Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestar Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestar Pues aquel que se siente envidia, lo hacen para molestar Aquel que está molestando, lo hacen para molestar Aquel que está vigilando, lo hacen para molestar Aquel que tiene una envidia, lo hacen para molestar Aquel que está maticiendo al trío, lo hacen para molestar Que no se va pa'l diablo, pase pa'l amorejar A donde quieren llevarme, a donde quieren llegar Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestarme Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestarme Con su cara no me engañan, lo hacen para molestarme La pinta que estoy contento, lo hacen para molestarme Tu maldad no me hace daño, lo hacen para molestarme Tú eres nadie en esta vida, lo hacen para molestarme Tú siempre estarás a valor, lo hacen para molestarme O castiga tu pecado, lo hacen para molestarme Tu maldad no me engañan, lo hacen para molestarme Mejor ponerte a gozar A donde quieren llevarme, a donde quieren llegar Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestarme Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestarme Lo hacen para molestarme, lo hacen para molestarme Que volverte a